Estamos de regreso, es viernes, y este tiempo del periodista Samuel Roa en Alta Vox, bienvenido. Muy bien, bienvenidas, este. Gracias. Bienvenido, bienvenida, y bienvenido. Hola, señor. Gracias por invitarnos. Bien usted. No, pues, este es su casa, y más, este, porque estamos celebrando. Estás de. Usted está de manteles largos. Sí, todo agosto es de, es como julio regalado. Fiesta patronal. Es como fiesta patronal. ¿Cómo sería? ¿Eh? Agosto, ¿Qué? Agosto, al costo. Oye, pero esa ya está patentada por alguien, ¿No? Ah, bueno, no, bueno, ni modo, este. Ahí le pasan el. ¿En el qué? La factura. La factura. No, no, no. Oye, pero, pero mientras Pozo se va del otro lado, el señor Samuel Roa ya es de de acá de la capital. De la capital. Ya se la vive acá, señor. Pues ya, no, digo, aquí son tres días, no, 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 no me dan muchas ganas de este. Luego, con el frío que hace aquí luego, en las mañanas, todo eso, imagínate. Frío. ¡Fío! ¡Fío! ¡Fío en la capital! Frío, y luego, pues, imagínate ahorita ya que ya tienen república de pozos, este. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, tú eres extranjera, ¿Verdad? Ya casi no, ya casi no. Edson también es extranjero, este, tú no, ¿Verdad? Yo soy de la máxima república. Sí, de la. Soledense, señor. De la madre patria. La madre patria. De Soledense. De Chollywood. De esa frontera. De las piedras y de y de cactus para el mundo. No, no, no. El señor Jonathan Flores. Ay, ay, todo eso. Como dijera la canción, entre San Luis y Soledad, una calle nos separa. Una calle nos separa. La primera plana de Benzabáez. Ah. La captura del siglo. La detención de El Mayo Zambada y su impacto global. Así es, y su impacto global en México y en San Luis Potosí, porque digo, esto fue una entrevista que le hicimos a al ex jefe de operaciones. Ah, sí, que hablaste con Mike Vigil. Con Mike Vigil. Sí, 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 te vi, te vi, te vi. Este, yo creo que nos da la mejor radiografía. Sí. Claro. Y lo que ya todo mundo sabíamos, nos dejaron, nos dejaron en ridículo, este, a los mexicanos, a la autoridad, no la pelaron, y pues, a mí me dejaron en ridículo, desacreditaron ya la próxima secretaria de gobernación, o sea, los gringos ya, para los que andan buscando la sombra de nuestra paisana y piensan que que va a haber un. Oye, pero el gobierno mexicano muy preocupado por deslindarse de la detención. No, pues es que. Nosotros no tuvimos nada que ver. Señores cárteles, perdónen, nosotros no fuimos, digo, el presidente y hoy, el presidente está, digo, ayer y hoy, está defendiendo mucho el tema de la postura del abogado del Chapo, ¿No? Pues hay que hay que recordar que. Que si fue un secuestro. Pues no, que el abogado del Chapo se ha reunido más veces que que el presidente Biden con el presidente López Obrador, ¿No? Este, el amor que le tiene a Badiraguato el presidente, ¿No? A aeropuerto, camino. Oye, los padres de los normalistas le reclamaron esto, los padres de los normalistas en algún momento le dijeron, oye, el presidente que se reúne más con los abogados de los narcos que con nosotros. Sí, claro. A ellos sí los recibe a nosotros. La frase con la que la mamá confronta Claudia Sheinbaum, esta transformación no sirvió. No sirvió. No me sirvió a mí para nada. Y esa esa frase, Samuel, ¿Cuántos papás que fueron víctimas de la violencia? O alguien que perdió un hijo, pues puede decir eso, ¿No? Los papás de los niños con cáncer. La transformación no me ayudó. Los de las víctimas con cáncer. Ya tenemos un estado fallido, eh, Tamaulipas, ahí está, eh, que San Luis Potosí. Oye, a ver, hablemos de ello, porque platicamos esta semana con el secretario de seguridad y protección ciudadana. Ah, el maestro. Y nos decía, estamos reforzando la seguridad en la Huasteca, particularmente, le preguntábamos de este tema del mayo, si había, pues, temor de de algún efecto en San Luis Potosí, nos decía, estamos reforzando la seguridad, hay operativos especiales, hay coordinación con la Guardia Nacional, pero cuando también esta semana nos enteramos que elementos de la Guardia Nacional en Jalisco son, eh, pues, cachados con un montón de dinero en efectivo, tanto en pesos mexicanos, como en dólares, con armas de fuego, que no formaban parte de la corporación, etcétera. Realmente nos sentimos seguros, Samuel, con con estas actuaciones policíacas, y te preguntaría también, ¿ante qué amenazas nos encontramos en San Luis Potosí? Mira, yo creo que la amenaza más latente ahorita es la situación de ingobernabilidad que ya está dominando en Tamaulipas, el tema por un lado de de el dominio de los del del de los grupos delictivos en esa entidad federativa, la la muerte de Julio Hermansen Matamoros, el cierre de de ciento noventa y tres ciendas OXXO. Sí, ¿qué tal? Es una mala señal. Fíjate, por por ahí en Tamaulipas, la crisis que viven los OXXO y en Oaxaca otro diputado diciendo de los que llegaban que cierran los OXXO, o sea, esta adnivad versión, cuando forman parte del. Es parte, es parte de la del perfil de 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 un frustrado, de un cuate, o sea, el mexicano, nos enfrentamos a veces a ese al 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 mal de de la de la jaiba, ¿no? Digo, de de los cangrejos, ¿no? No podemos ver que alguien prospere porque luego lo queremos joder, ¿no? Y les dijo el secretario de seguridad de allá de el fiscal, creo que fue, que consiguieran su propia seguridad los OXXO en Tamaulipas. Este. El vocero de seguridad. El vocero de seguridad. Que dice que es un caso aislado, ¿no? Este. Pero, pues, vemos el tema, todo lo que ha documentado medios como Código Magenta, como Grupo Reforma, el Universal, pues ya Tamaulipas ya es tierra de de nadie, digo, la desaparición de las de la familia hace una semana de de que venía de Tampico hacia hacia Ciudad Valles, esa es otra señal, o grupos delictivos que están operando con cabeza de vaca le podían criticar muchas cosas, pero sus gopes, sus grupos de operaciones especiales, este, o grupo de desapariciones, como le llamaban, este. Oye, pero luego el gobierno se ha querido lavar las manos, por ejemplo, con este tema de los elementos de la Guardia Nacional, cachados con con esta situación, dicen, no, pero es que son los del pasado, son los que quedaban de García Luna. A ver, es que seguramente, seguramente García Luna los mandó a robar, ¿no? O sea, digo, eso es algo muy infantil, muy pírico. ¿En qué sexenio estaban operando? Pues en este, ¿no? En este, este, en este, pero si tú te das cuenta, si a su jefa no la pelan los gringos, se burlan de ella, la dejan en ridículo, y todavía sale a dar una explicación muy infantil, muy pueril, muy, muy puberta, o lo que le quieras llamar, y que los compañeros de los de la de la mañanera dicen que tenemos mejores contactos los los medios de comunicación que la Secretaría de Seguridad Pública. Si lo ves, la la Guardia Nacional no sale operar, no sale operar, no, no, no está en las carreteras, en Tampamoló se pelearon con la policía municipal, pero ahí fue la policía municipal la que tuvo el tema, ¿no? Y es un tema serio de ingobernabilidad que ya estamos viendo en, digo, en en Tampamolón, en Tampamolón, que ya estamos viendo una cosa seria, digo, los a los que únicos que ven es a la Guardia Civil Estatal tratando de operar, ves a José Luis Ruiz Contreras entrevistándose con líderes de sectores, o sea, está empezando a hacer esa dinámica, está yendo a los municipios, está tratando de de hacer su chamba, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, hay que recordar que José Luis Ruiz Contreras es 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 este pie calle, ¿no? Digo, tiene tiene esos perfiles, le da esa esa facilidad de de acercarse. Ojalá. Pero que te da respaldo, Samuel, porque a ver, hay limitantes para las corporaciones estatales. No. Que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con armas, que tienen que ver con capacidad de elementos policíacos. Claro. Claro, digo. Y ahora se nos viene la Feria Nacional Potosina, que va a requerir un montón de elementos ahí apostados en la sede de de la feria, en las zonas aledañas, y qué va a pasar con con la necesidad de seguridad en la Huasteca y en el resto del estado. Ayer nos decía, insisto, el secretario de seguridad nombre, pero en todos lados vamos a estar, y cuando decíamos, ¿tiene la capacidad operativa? Nos decía, bueno, pues tenemos que tenerla. Sí les hace falta. Tenemos que tenerla, no hay de otra, pero en realidad, ¿qué es lo que va a suceder en un tiempo tan delicado para lugares colinantes, por ejemplo, con Tamaulipas, en San Luis Potosí, ¿qué va a pasar con ellos mientras estamos cuidando un evento que además no podemos descuidar, ¿eh? Porque con la cantidad de gente que va a tener la feria va a ser una locura. Mira, Mike Vigil nos dijo el sábado, viene un baño de sangre para México, digo, lo está diciendo una voz que, pues, un ex-elemento de la DEA, ¿no? Sí. O sea, viene un baño. Voz autorizada. Una voz autorizada, viene un tema, dice, San Luis Potosí tiene que, tiene que cuidar muy bien su 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 frontera, ¿por qué? Porque una incisión, digo, una un grupo de de del mayo, pues, opera aquí cerquitas, en Zacatecas, ¿no? Entonces, aquí estamos por un lado, tenemos el tema de Zacatecas, y por el otro lado tenemos el tema de Tamaulipas, ¿no? Entonces, creo que es importante que la autoridad refuerce, se le al menos se les ve las se le ve la intención a José Luis Ruiz Contreras, está saliendo, pero como tú dices, ¿qué va a pasar con todos los elementos que se vienen a la a la a la FENAPO, y ¿qué va a pasar con los demás municipios? Sobre todo, la franja más más este más delicada que es esta, la que ustedes tienen aquí cerquitas, ¿no? Con Zacatecas, Aguascalientes. Claro. Entonces, el el corredor, ¿no? Que conforma Zacatecas. Y la vecindad de San Pedro. Y la vecindad de San Pedro. Que se hizo muy porosa, ¿no? Que se fue abandonando poco a poco, y a pesar de todo, lo importante que era ese son en su momento, para Zacatecas, sobre todo. Sí, digo, pero Zacatecas es es otro, a ver, tenemos ya muchos estados de tierra de nadie, Tamaulipas, este, Nuevo León, con todo, y el marketing que quiera hacer el señor Samuel García, tenemos. No, Samuel García se está peleando por la alcaldía de Monterrey, digo, está en otra cosa, que no tiene que nada que ver con la función de gobernador y con la preocupación en materia de seguridad. No, y ahorita con las cuentas de todo lo que se gastó para Tesla, que no que no va a llegar, o sea, es es el riesgo de hacer gobiernos de fantasía, gobiernos de las redes sociales. Qué buena, esa, los gobiernos de fantasía. Sí, sí. Todo aquello que nos prometieron, no ha salido. No, no ha salido, o sea, pero ese es el riesgo de creerle a las redes sociales. Gobernar desde las redes. Gobernar desde las redes, gobernar en la fantasía, gobernar en 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 los sueños. Digo, Samuel García está siendo el vivo ejemplo de lo que lo que no debe hacer un gobernante, ¿No? Un gobernante se tiene que acercar, tiene que estar al pendiente, tiene que tener un esquema de inteligencia. La Guardia Nacional, aquí en San Luis, al menos, no la ves, no la ves, o sea, nada, nada más la vemos en los operativos cuando va la secretaria Valles, nada más, o sea, nada más, o sea, no, no lo vemos, ya vimos el tema de, de, de aquí de. De la familia. De la familia. De la familia. Que bueno, ahí también hay una controversia, ¿No? ¿Qué hace una familia a las tres, cuatro de la mañana con dos chavitos? Este, eso sí lo sabías, ¿No? O sea, formaban parte, formaban parte de un tema ahí delictivo, los los que iban acompañando esa a esa familia, ¿No? Y con armas. ¿Qué haces? O sea, digo, ahí hay hay verdades a medias de ambos lados, ¿No? Digo, pero. Yo ahí seguiría cuestionando, el tema del uso de la fuerza pública siempre será cuestionable. Pues sí, sí será cuestionable, pero a ver, ¿Qué hace un elemento si están matando una familia? ¿Qué hace? Tiene que reaccionar, pero bueno. Tiene que reaccionar, o sea, no puede llegar a decirle a los criminales, oiga, por favor, no los mate, ¿No? A ver, los criminales son son burros, no no entienden, o sea, son. Pero Pero aparece un tema importante que lo mencionas y que te lo advierte Mike Vigil, de ex integrante de la DEA, puede venir un momento delicado de violencia para el país, justo cuando ya viene Claudia Sheinbaum. Sí. Eso es lo. Justo en el cambio de gobierno. Justo en el cambio de gobierno. Él, él lo da a entender, es una papa caliente que el presidente López Obrador ya le está dejando. Y que se la va a dar, ya, ya, Claudia. Ya. Ahí te va, te toca. Ya. Pero, ¿Qué margen, qué margen va a tener Claudia Sheinbaum? Si todo el gabinete López Obradorista. Bueno, el secretario de seguridad es el protegido de Claudia Sheinbaum, y no es de los favoritos del presidente. No, ojalá, ese, ese, él va a ser el hombre fuerte del próximo sexenio. Él va a ser el hombre fuerte. O sea, no va a ser pa' aquellos que se hacen puñetas mentales que Rosa y Cela y que compañía, no. El hombre fuerte del gabinete de Claudia Sheinbaum va a ser Omar García Harvush. O sea, ese es el que va a ser, ¿Por qué? Porque trae un esquema de seguridad, ya ves, ya fueron contra los que mataron a su brazo derecho, al 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 ex jefe de Mister. A Milton. A Milton Morales. Milton Morales. Fueron, o sea, fue la Secretaría de Seguridad Pública de de del DF que los que van rápido y lo encuentran. ¿Dónde está la y era un el ex elemento de de la Policía Federal que fue fue estuvo en el esquema, estuvo en el en el equipo de Enrique Galindo, imagínate. Y él mismo lo dijo, era su hombre más cercano, el número dos. Era su número dos. Entonces, fue la Secretaría de Seguridad Pública de la del DF la que hace la investigación, no la Fiscalía General de la República, no la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que ver es ojalá el maestro Luis Contreras haga un hagan un reforzamiento porque no quede no quede en el discurso, no quede en el boletín este Erika, que todo eso se se haga que se cierren las fronteras porque hay municipios en donde no hay las policías municipales no funcionan. O a veces no hay, Samuel. La la policía municipales hacen al coneo al crimen organizado, o sea, son los primeros que le ponen el dedo a la Guardia Civil Estatal de la Guardia Nacional. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, estamos platicando con el periodista Samuel Roa en la Vox, enseguida estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. ochenta y nueve punto tres. Estamos de regreso en el espacio del periodista Samuel Roa en la Vox. Samuel, a ver. A ver, ¿qué? Acabada la fiesta de las elecciones, se están peleando los compadres, y se ven las ambiciones. Pues sí, ya ahí estamos viendo que los videítos es que ya están circulando en la red. Estamos hablando de, pues, del conflicto que ya trae el azuarismo, el clan, contra Enrique Galindo, creo que eso. No había que ser brujo. Se han afianzado como quienes quieren apoderarse del Partido Acción Nacional. Han estado ahí tratando de meter su cuchara permanentemente en el Partido Acción Nacional, y ahora están peleando. No, es que son los dueños. O sea, son los dueños. Los demás son chalanes, son gatos. Hay que decirlo así con todas sus con todas sus letras, ¿no? El Partido Acción Nacional, digo, yo aprecio y quiero mucho a Javier por muchos años de relación, pero la parte política. Es que es huasteco. Es huasteco, este, es huasteco, también David, pero el dueño del clan, de la franquicia, pues es Javier, ¿no? Este, pero Rodríguez es su chalana. Pero ¿cómo se empoderó tanto a ver de de ser, pues, uno de los protegidos de Marcelo de los Santos Fraga, cuando era gobernador del estado, de ser director de el Instituto del Deporte, ¿cómo es que se ha convertido en dueño del pan? Porque aprovecha los espacios. Javier es un tipo con un olfato interesante para el poder. Ah. Y para la grilla. ¿Hábil? Hábil. Hábil, astuto. Digo, Javier, hay que reconocerle esas aptitudes, ¿no? Digo, como como amigos a todo dar, pero creo que en la parte política, él juega ese rol de de que cuando se tiene que ser culebra, se tiene que ser culebra, cuando se tiene que ser buena onda, se tiene que ser buena onda. Y y. Pero buenas ondas, ¿con quién se ha traicionado a todos? El panismo ha habido, si fuera a ver. Bueno, bueno, y a todos. A todos, a ver, remóntate al pasado y a todos los dirigentes estatales los ha usado y ha seguido lo suyo. Sí, es 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 ha sabido meter, ha sabido ha sabido aprovechar las coyunturas, en política las coyunturas son importantes, las circunstancias, creo que en su tiempo lo minimizaron mucho, ¿no? Dijeron, ah, este güey es guasteco, este, o sea, lo 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 clásico de los de ustedes los curros, ¿no? Oye, y se pelea entonces con Galindo, ¿cuál es la manzana de la discordia en estos momentos? Yo creo que el poder, ¿no? Poder. El poder ya lo vimos con la regidora Maru, este, ese berrinche que hizo la semana pasada, con el tema ahí en el Interapas, el tema de el suplente de de Jasso, este, pues que era un aviadorzazo, ¿no? Os digo, o sea, ese video que saca ahí de que me corren y que, pues eso es otra cosa, ¿no? Digo, se está viendo ya una pugna entre el azuarismo y y el galindismo, interesante, hay que ver dónde, para qué lado se va a hacer ver Rodríguez, este, yo creo que ahí, ahí va, ahí va a conocer, este, Enrique Galindo, el grado de 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 traidora que es Vero Rodríguez, entonces, sí, sí, en verdad. Pero si hasta le estaban diciendo que ya se hiciera panista. Pues sí, pero bueno, acá en las huestes de 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 el azuarismo pues están, quieren esa pugna, quieren ver qué les van a dar de direcciones, porque a final de cuentas ellos dicen, pues la franquicia le ayudó a ganar. Yo creo que fue la suma de todo, ¿no? Digo, Javier o David están actuando como un Marco Cortés en chiquito como en Coahuila, ¿no? Con el reparto de de notarías y todo eso, ¿no? Este, ¿está fallando o qué? Este, ah, eh, es como notarías, notarías, ¿qué más estaban? Los órganos autónomos. Sí, que se peleaban casi casi que las coordinaciones de padres de familia de las escuelas, ¿no? Así es. Les faltó porque se peleaban todo. Digo. Se repartían todo. Pero es parte de de esa de esa lucha del del clan, ¿no? Digo, el el azuarismo está muy arraigado en la política, ellos van y hacen esas alianzas por abajo del agua con, yo se los dije en campaña, ¿no? Digo, ellos ellos van a asegurar y aquí me decían, ¿cómo decíamos esto de que a Waldo lo están usando? Pues sí, sí lo están usando, ¿no? Lo terminaron usando. A ver, ¿quién le va a llegar? ¿Quién le van a llegar a el 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 congreso es es una mini bancada de Javier Azuara. Oye, pero a ver, ayúdame a entender qué es lo que está pasando en esta situación, porque a ver, en este pleito, yo no veo ganadores. A final de cuentas, Enrique Galindo es el puesto más importante que hoy tienen el PAN y el PRI en San Luis Potosí. Es el puesto más importante. No hay otro, la posición, pues, más fuerte que lograron ganar en las elecciones. El PRI le dice, si se quiere ir, que se vaya, ahí está muy ancha la puerta. El Partido de Acción Nacional lo invita, pero ahora se pelea el azuarismo con él. ¿Qué pasa si se da este rompimiento? ¿Quién pierde y quién gana? Yo creo que pierden los dos. Pues claro. Pierden los dos. Y gana el verde, ¿no? Y morena. Pero, digo, ahí, es es la parte, pero también Javier Bá, tiene esa habilidad para ir a pactar con Palacio, desde antes, este. Pero a ver, Sabuel, ¿por qué le habría de interesar a Palacio pactar con un partido que se está quedando chiquitito? Pero al final de cuentas. Que hoy ya ni representa absolutamente nada. Tienen, van a tener cuatro diputados en el Congreso. Aranza, a su arista, Guajardo, mitad a su arista y mitad de este él, este, la señora esta de Ciudad del Maíz, que deja su municipio hecho un excrementero. Pero tienes veinte aliados, contra cuatro que representa el panismo. Por eso, pero en una votación, uno es. Es que me parece que de pronto la estrategia se equivoca, porque es cuando necesitaríamos tener más fortalecida esta alianza opositora, cuando el PRI y el PAN tendrían que estar sentándose a la mesa con Enrique Galindo y decirle, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo crecemos? Morena. ¿Cómo dejamos el fenómeno? Pero es que, a ver. Lo convertimos en un frente. Pero son chancarreros. Para la población. Porque si están pensando eso, que van a ir a tocar la puerta del Palacio de Gobierno, que los van a recibir con momo y platillo, bueno, pues imagínate nada más la soberbia que hoy debe de tener el ganador, ¿no? Quien en la elección, pues, salió bien parado, pues, va a decir yo, ¿para qué te quiero? En la conformación del Congreso del Estado y en la integración de los municipios. Pues sí, pero, a ver, es que son chancarreros, en el PAN y en el PRI son chancarreros, o sea, piensan en chiquito, si se pelean por los centavos. Pero se están acabando su nicho de poder. Se lo están super acabando, dijo, a ver, el Javier tiene una fila más larga que las tortillas para que le rompan su mauser. O sea, sí, ya lo vimos en la votación, y él defendió su coto, él defendió su coto de poder. Un regidor en los municipios principales, aquí tiene cuatro, este. Mira, yo te puedo asegurar que la gente, la mayor parte de la gente que le dio su voto al Partido Acción Nacional, en San Luis Potosín, fue por no dárselo a otro partido político. Es decir, gente que ni idea tiene ni le interesa quién es Javier Azuara, que no tiene que ver con la operación que tuvo en San Luis Potosín, sino que dijo, yo no quiero, no quiero al Verde, no quiero a Morena, pues voy a votar, no quiero al PRI, voy a votar. Un poco lo que mencionabas, está aprovechando las coyunturas. Sí, sí, sí. Pero ayer también. Pero que el poder no es suyo, porque al final de cuentas no tiene que ver con él. Cuando mencionan que son cuatro diputados del blanqueazul, pues ayer Morena diciendo, nosotros ya queremos ser mayores de edad, ya nos queremos ir de la casa y nos queremos separar del verde. Ayer lo decían ayer los diputados de Morena. También ves que por ahí va a ir. Ayer le presentaron al Mosalvete este que va a estar ahí. Joven. Bueno, pobrecito, no sabe. Va a estar, es otro Edson Quintenar, vas a ver, es otro pueblo Edson Quintenar, a ver, a ver qué promueve, este, Edson promovió el el torneo Pokémon, ¿No? A ver qué, a ver qué promueve este chavo, ¿No? Este. Pero ellos dicen que quieren también ya. Mira, viene un, vienen perfiles colmilludos, viene Héctor Serrano, este, Héctor Serrano, pues, lo que sea de cada quien es, es, es muy colmilludo, hace surco, hace, hace surco con el colmillo, este, viene un Marco Gama, viene un, una Sara Rocha con todo y sus asegúnes, pero pues es viejo, es viejo lobo de mar, eh, viene, este. Marco Gama. Por eso Marco Gama, viene Rubén Gojardo, que le entiende. Sí. Rubén Gojardo, que le entiende, pero creo que eh, los, los de Morena están pecando mucho en, en, en una soberbia que, pues, no, 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 está, digo, el verde, el verde. Pero decimos lo mismo del pan, porque a ver, hoy tienes un coto de poder chiquitito. Por eso. El ¿Cuánto van a conocer del padrón en San Luis Potosí? No sé, querido, abrir. Mil personas. Al, al padrón. Y si vente va. Como tú decías, junta más la fila de las tortillas, va a juntar más el Teatro del Pueblo Fácil, en su día más, más bajo. Vicente Fernández Junior. Imagínate. Ahí va a tener más gente que la que logra juntar. En Valles, Javier y Verónica Rodríguez permitieron que, que, que un regidor llevara su huachoma de suplente. Imagínate el, el tamaño, la dimensión de lo que es acción nacional, la porquería que es acción nacional hoy en San Luis Potosí. Pero ¿Sabes cuál es el riesgo? La democracia de San Luis. Porque lo decíamos a nivel nacional, lo decimos a nivel local, ¿no? La gente en San Luis votó por. Estamos perdiendo los equilibrios. La gente en San Luis votó por un equilibrio que, o sea, tenían, teníamos al verde en en gobierno del estado, y y una figura como Galindo. En la capital. En la capital. La gente votó por equilibrios. Sí, claro, claro. La gente, pero desgraciadamente, el dueño de la libretita, pues es Javier, digo, ahorita ya Javier anda más metido en otros rollos, este, pues el que sé que va a quedar, tipo, hablando en 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 el. Encargado del. No, no, jefe de la plaza va a va a ser David Azuara, ¿no? Entonces, este, creo que en esta parte, creo que también Galindo tiene, necesita, Enrique Galindo necesita un operador urgente, necesita alguien que le sepa. No puede el todo solo. No, 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 ya no, ya, ya no está poniendo todo solo, este, por ejemplo. Pero es que el fuego cruzado en el que se encuentra está tremendo. El fuego amigo, este, por ejemplo. La presión del PRI. Imagínate. La presión del PAN, y él solo. Y al interior de su de su gobierno. Eso sí. Tiene una una directora de compras que trae zapatos de treinta mil pesos. ¿De dónde? ¿Quién pompó? Este, un un oficial mayor que no, no sirve para nada, y que anda haciendo, este, guetos, la la unidad de administrativa municipal se ha convertido en un gueto, anda checando quién está afuera, o sea, como si fuera, o sea, hijo, ese tipo de cosas, a Enrique Galindo le genera una un desgaste. Sí, claro, y habrá que ver cómo arma su equipo, que será importantísimo para esta próxima administración. Enrique Galindo. Vámonos. ¿Ya nos vamos? ¿Por qué? Sí, en conclusión. No, no, a ver. No, doña Monza, ¿por qué es así, Jonathan? ¿Por qué es así, doña Monza? Es la dama del tiempo. Y se esconde. La dama del tiempo. Muchas gracias. Feliz aniversario. Gracias, dieciocho años. Feliz aniversario. Ya son mayores de edad. Ya somos mayores de edad, ya, 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 ya podemos ir a. No, y el crecimiento que han tenido ha sido importantísimo. Sí, gracias a Dios. Muchas felicidades. Mira, yo doy gracias primero por lo malo, antes que por lo bueno. Creo que es, ha sido dieciocho años de aprendizaje, digo, es, es, es el cuarto hijo que tengo, digo, este. Tú sí, tú sí. Es el cuarto hijo que tengo, digo. Tú sí eres diógenes. Creo que es, es el más chico de mis hijos, este. ¿Qué pasó? Llevanito, llevanito, pero bueno, así somos los huastecos. No, yo quiero agradecer a todos, a todos, sobre todo a la gente que nos sigue, que está al pendiente de nosotros. Ahí me toca encabezar un, un equipo, pero todos los que hacen este, este, esta, la edición impresa, los repartidores, los reporteros. Tus transmisiones también. Toda la, toda la parte del staff, del equipo de trabajo, pues es un, es un logro de ellos, ¿no? A los que, ahora sí que a los que se han ido, gracias, y a los que están, muchas más gracias, ¿no? Pero sobre todo gracias a Dios, porque nos da esa visión de Moisés, esa paciencia de Job, esa, esa fortaleza de David, y ese corazón de Cristo para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que se hace con vocación y pasión, lo, lo hacemos ahí. Se nota. Se nota, es un trabajo bien hecho, y yo diría, es felicidades a todo mi equipo, y sobre todo, pues a mi, a mi familia, porque le he robado tiempo para estar, y ese tipo de proyectos, pues, lo principal que sea. Sí, claro, consumen muchísimo. A mis seres, a mis seres queridos, ¿no? Gracias. Y y, y yo digo, ese es mi mejor trofeo de mis fracasos y de mis triunfos, o sea, es. Pues muchas felicidades, Samuel. Muchas gracias, muchas gracias, y siempre les digo una cosa, a mí me deja claro que esto, en esta profesión y esto que hacemos, la inteligencia no, no, no da sabiduría, la sabiduría es la que da inteligencia. Muchas gracias, Samuel. Escuchen mañana el ochenta y nueve punto tres, en Pasión por la radio, estas grandes voces de la radio, aunque doña Monse ya nos corte, ya nos vamos, este, gracias doña Monse, le debo sus gorditas, no es cierto. Doña Erika. Gracias. Gracias. Los videos, señor. Por favor. Sí, 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 los videos. Gracias a Grupo Global Media por este reconocimiento a mi altísimo Carlos Torres, este, y a doña Adri, por la felicitación que nos pusieron a todo el staff, que nos acompaña todos los viernes. Gracias, Samuel. Que me les haga un favor de recibirlos aquí. El próximo viernes, aquí nos encontramos en el espacio del periodista Samuel Roa. Gracias, bienvenidos. A la pausa y